Aquí en programa temprano con Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, y entre otras cosas, nos dijo que quisiera saber de qué forma el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se desistió. O podía comprobar que se había desistido. Hay que recordar, el diputado Gutiérrez Luna presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República pidiendo sanciones penales en contra de los seis consejeros del INE que votaron en favor de aplazar la consulta de revocación de mandato y también una séptima persona, que es el consejero técnico del INE. Después vino una crítica, una serie de críticas a esa acción, incluida una crítica del presidente López Obrador y el diputado Gutiérrez Luna dijo que ya se había desistido. Correcto. Pero Lorenzo Córdoba nos preguntó ayer, bueno, ¿cómo se desistió? ¿Qué documento presentó ante la Fiscalía General de la República pidiendo que se detuviera esa acción? Bueno, por lo pronto esa investigación en contra de los seis consejeros del INE y el secretario técnico. Es correcto. Eso nos dijo ayer Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, con la intención de saber justamente si hay algún documento, si existe este documento donde se haya, digamos, desistido de la acción penal, está precisamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en la línea telefónica. Sergio, buen día. Buen día, Sergio, diputado. Buenos días. Hola, buen día. Antes que nada, ¿cómo va la salud, Sergio? Pues ahí, más o menos, más o menos, como un resfriado moderado, severo. Pero todavía positivo, todavía positivo. Parece que todo bien, parece que todo bien. Bueno, pues suerte, suerte con eso. ¿Cómo, cuál fue la acción para solicitar este desistimiento ante la Fiscalía General de la República? Mira, es muy ousado el requerimiento a diez prejiniestras que hace Lorenzo para que le den cuentas de acciones que no son propias de él. Si él tuviera alguna inquietud, tiene mi teléfono y puedo yo explicárselo con mucho gusto. Creo que se ha excedido en lo que ha dicho y en la forma en la que se está conduciendo, además, faltando a la verdad. Primero, decía desde el domingo que se le estaba persiguiendo y que se le estaba persiguiendo por pensar diferente. Eso es absolutamente falso. Primero, no existe ninguna persecución. Y segunda, los hechos que generaron la denuncia no tienen que ver con pensar diferente. Porque no fue una plática que dio él en un foro universitario, en un coloquio de una feria de un libro, en una entrevista de un programa. No, no fue un hecho de esa naturaleza por el que se presentó la denuncia. Se presentó una denuncia por un acto ilegal que implicó una violación a una determinación de la Suprema Corte. Por eso, en su momento, se presentó la denuncia. Y lo que nosotros dijimos con posterioridad es que tomaríamos las acciones jurídicas conducentes, en su caso, para ya no continuar por esa vía. Porque efectivamente esa denuncia se persigue de oficio y está ahorita en el ámbito de la Fiscalía General de la República. Pero entonces, ¿qué bastaría con que no ratificaran la denuncia? Tampoco se ratifica. Presentada ya sigue su curso. Entonces... Lo que nosotros hicimos fue mandar un documento a mayor abundamiento de una información que nos envió el secretario ejecutivo del INE, donde de alguna manera esclarecía o abundaba sobre la no comisión de delitos, y fue lo que remitimos a la Fiscalía General de la República, que son los elementos jurídicos con los que contamos en este momento. Y punto, ya no tienen que hacer nada más. No tenemos que hacer nada más. Es un tema de la Fiscalía. Pero creo que... Yo creo que hay que conducirse con la verdad. ¿Ese documento lo tiene la Fiscalía? Nada más. Lo tiene la Fiscalía y lo tengo yo. ¿Y no lo piensan hacer público? Pues es un documento privado. Si Lorenzo quiere conocerlo, te digo, con mucho gusto puede comunicarse conmigo y si lo hago en su conocimiento. Ustedes no lo van a hacer público. En su caso, usted no lo va a hacer público. Yo creo que sería abonar más al tema penal, ¿no? Y un poco seguir con este tema de victimización que trae Lorenzo y Ciro, en el que justamente nosotros ya no continuamos nuestras acciones jurídicas en esa vía penal para no darles pie a que sigan argumentando esta persecución imaginaria por su presunta forma de pensar. Han tenido muchas formas de pensar y nunca se les ha dicho nada, como por ejemplo cuando dijeron que la reforma electoral sería miope o cuando dijeron que el Congreso ya no era un contrapeso del Ejecutivo, el árbitro diciendo eso, el árbitro electoral tomando parte como actor político. En esas formas de pensar nunca se les ha dicho nada y en este caso en particular no fue una forma de pensar ni una opinión. Fue una acción que violó un mandato de la Suprema Corte y que tuvo consecuencias jurídicas. Sergio, perdón nada más la insistencia para precisión. Entonces, este documento que si le interesa a Lorenzo Córdoba y te busca lo pueden platicar, ¿qué es exactamente? Es un documento donde abundamos con elementos a la Fiscalía General de la República, elementos que nos compartió el Secretario Ejecutivo del propio INE, donde el Secretario Ejecutivo del propio INE argumenta sobre la no conducta delictuosa. Ah, correcto. Digamos, sería una especie como de abono en favor de ellos. Más o menos, para entenderlo de manera sencilla. De alguna forma. Ahora, en tu entender, ¿la Fiscalía de la República podría, a pesar de que ustedes no ratifiquen la denuncia, ¿podría, digamos, abrir carpeta y hacer la investigación? Ay, si ya no sabría yo decirle, sería un tema de exclusiva competencia de la Fiscalía, habría que consultarlo con ellos. Correcto. Muy bueno, correcto. ¿Y no hay más que hacer entonces? Pues no, no hay más que hacer, más que entender que en la vida los actos tienen consecuencias y el violar una suspensión tuvo una consecuencia. Nosotros ya dejamos ese asunto por la paz, pero tampoco puede exigirse impunidad o inmunidad bajo el pretexto de una autonomía malentendida como patente de corzo. Ya dejaron el asunto por la paz, pero ahí está la denuncia en la Fiscalía General de la República. Y ahí ustedes ya no pueden hacer nada. Así es. Bueno. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por la información. Saludos, saludos, auditorio. Gracias. Gracias. Pues entonces no existe un documento donde diga nos desistimos de tal acción. Pues sí, una especie de documento, yo entiendo, del Secretario Ejecutivo del INE, donde da algunos argumentos del por qué está en sus facultades haber votado simplemente como votado, ¿no? En libertad. Estos seis integrantes de la... Y ellos se lo compartieron, luego se lo hicieron llegar también a la Fiscalía General de la República, ¿no? A la Fiscalía General de la República, ¿no? Caso Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Roberto Ruiz y Dania Rabel. Entonces, pues entonces eso supondría, supondría un punto en favor de, supondría un punto en favor de la propia denuncia, ¿no? En favor de los acusados, ¿no? Aunque efectivamente, pues hay quienes nos dicen, eso no es un desistimiento. Eso no es un desistimiento. Técnicamente entiendo que no sería, ¿no? Simplemente no hay una ratificación y lo dejan en la cancha. Un desistimiento es si yo te acuso de que me robaste mi teléfono. Y luego voy y digo... Y después digo, ay, esquipo, no, no. ¿Sabe qué? Lo encontré, lo tenía perdido y pensé que se lo había robado. Entonces retiro la denuncia, ¿no? Entonces me desisto de esto. Como tal, eso no existe. Y creo que entonces el punto lo deja en la cancha de la Fiscalía de la República, ¿no? Y la Fiscalía General de la República no ha dicho nada sobre el tema. No, señor. ¿Le podemos preguntar? Le podemos preguntar al área de información de la Fiscalía General de la República si tienen alguna respuesta o comentario sobre este tema.